Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por hacernos el enorme favor de acompañarse en la emisión más de En Compañía de. De verdad, muy respetuosos saludos y las saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante. En esta ocasión tengo la gran oportunidad de poder platicar con una mujer que podemos decir que el día de hoy está regresando de manera formal al mundo de la música. Después de haber tenido una carrera amplia, fructífera, como compositora, productora, cantante, después de con un solo tema haber vendido un millón de copias. Era otro México, era otra época, pero como decía el viejo, si las cosas que valen la pena se hacían fácilmente, cualquiera las haría. Para mí es un verdadero honor el poder recibir y decirle gracias, Sonia Rivas, por acompañarnos en Compañía de No Te Levantes. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches, bienvenida. Gracias, mi vida. Oye, Sonia, primero quiero saber, vamos a empezar por el principio de tu vida, te parece, y al rato vamos a lo que te lleva al retiro, si es un retiro voluntario, si es un retiro forzado, y por qué el regreso. Aunque regresaste mucho después de lo previsto, porque ya ves que Magneto y todo eso regresan al mes, ¿no? No, no tienen nada que hacer, nos van a hacer otra cosa. Claro. Entonces, empezamos por el principio. Sonia Rivas, ¿naces en...? Aquí en el DF, el 12 de julio de 1958. 12 de julio de 1958 en la Ciudad de México. ¿En qué colonia? En la Colonia del Valle. ¿Julio, eres cáncer? Cáncer, 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 100%. Los cánceres son personas muy sensibles. Mucho. Muy sensibles. Muy sentidos. Muy sentidos, muy hogareños, muy fieles también. Muy apapachadores. Sumamente apapachadores. Y se les quiebra el corazón. ¿Se nos qué? Se les quiebra el corazón. Sí, totalmente, muy llorones. Sí, sí, sí. Se les hace añicos. Sí, sí. Mi hijo es cáncer y por eso lo sé. Qué bien, qué bien lo puedes definir, sí. Así es. Oye, ¿y eres de cuántos hermanos? Soy la mayor de seis hermanos, hombres. Y soy la única mujer. La mayor de seis hermanos, la única mujer. No debe ser sencillo, ¿eh? No, bueno, fue terrible, terrible, terrible. Porque, bueno, siempre, por un lado, muy cuidada, muy protegida por mis papás, por mi abuelita y mis hermanos. Bueno, unos demonios bien hechos. Entonces, yo siempre fui como muy aislada, ¿no? Por ser la única, por no tener hermanas ni nada. Entonces, siempre fui una niña como muy aislada. Siempre me refugié mucho en la música y en mi soledad. Entonces, sí, me daban mucha lata, pero no dejaba que se metieran mucho conmigo, ¿no? Ok, ahora, yo te pregunto, ¿cómo nace la vocación musical? Porque entiendo que a los seis, siete años entras a estudiar piano. Todos quisieramos que nuestros hijos tocaran piano, pero no todos tienen ni las cualidades. Claro. Ni el piano. Claro, claro. Bueno, mi mamá era la que estaba tomando piano cuando yo tenía cinco años, una cosa así. Y había una canción que ella tocaba con mucho sentimiento, que era Las Hojas Muertas. Nosotros teníamos un piano vertical, que son de los que son pegaditos a la pared. A la pared, sí. Y entonces, yo me ponía en la parte de abajo, o sea, pegadita a la caja de resonancia, en lo que mi mami estaba tocando, me ponía yo abajo y empezaba a escuchar cómo tocaba ella y empezaba yo a llorar. Entonces, de repente, yo escuchaba solloces y decía, ¿de dónde? O sea, ¿dónde está algún hijo por ahí que está llorando, no? Y volteaba a ver y estaba yo hecha bolita escuchando cómo tocaba el piano. ¿Por qué llorabas? Por el sentimiento que me daba. O sea, sentía como mucho dolor, sentía como que se iba a morir ella. Entonces, el peor sentimiento que yo podía tener a los seis años era el perder a mi mamá. Entonces, tocaba con tanto sentimiento que yo sentía que ella se iba a morir, de estar tocando con ese sentimiento. Porque me preguntaba, ¿te duele algo? ¿Tienes algo? Y yo, no, es que siento que te vas a morir. Sí, no, 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 muy sensible. Qué raro sentimiento, ¿no? Muy sensible, muy sensible. Y más que no había un antecedente directo. No, nada, nada, nada. Pero sí sentía que se me partía el corazón. Entonces, se dieron cuenta y me conoció el maestro de piano y dijo, bueno, esta niña es musical 100%. Empezó a ponerme una canción de Navidad. Mis piecitos no alcanzaban los pedales. Entonces, empezó a ponerme jingle bells y empecé con la mano derecha, con lo que era la melodía. O sea, me la estaba enseñando y como que yo ya sentía que me la sabía. Y cuando vino la mano... ¿Cómo eran las pisadas del jingle bells? Así es, Madé. ¿Cómo eran las pisadas? Era tan, 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 tan. Y con la mano izquierda, cuando me dijo él, la mano izquierda va de esta manera, yo ya sabía que la mano izquierda hacía así. Entonces, me dijo, bueno, vamos a juntar las dos manos. Y no tuve ningún problema en juntar las dos manos y empezar a tocar la melodía. Y tenía seis años. ¿Y a qué edad tocas la primera? Digo, sobre todo a la gente que no somos musicales, que nunca hemos tomado una clase de música y que, bueno, que ni la marcha de los santos no salía en la flauta de pan en la secundaria. Sí, sí, sí. O sea, me es muy complicado y muy difícil el entender que se nazcan con ese don o con algo. Sí, claro. Claro, claro, claro. Bueno, mi papá me contaba que yo tenía aproximadamente, no sé, casi un año de edad. Estaba de moda Lola Beltrán con Cucurrucucupaloma. Entonces, mi papá empezaba a cantar la canción. Nunca fue cantante ni nada. Empezaba a tararear la canción, a cantar la canción. Y cuando venía el Cucurrucucu, él cantaba Cucurrucucu. Y entonces me decía, a ver, canta, mijita. Y entonces yo hacía así y decía, mamá, o sea, tenía casi un año, casi un año, casi un año y hacía así las manitas. O sea, te regalaron, Dios te regaló la voz. Así es, así es. Y la música. Un gran talento, así es. Y que mis papás son totalmente, bueno, musicales. O sea, mi mamá, por un lado crecí con la música, con la ópera, con música clásica y con música yucateca. Era lo que escuchábamos toda la mañana, hasta el mediodía. Clásica y yucateca. Sí, sí, sí. Está un poco aburrido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 pero era lo que escuchábamos toda la mañana. Llegaba mi papi a las 6 y 7 de la noche y ya era escuchar música en inglés. Y cuando empezó a surgir todo lo que era el Bossa Nova. Ok. Oye, ¿y la relación con tus cinco hermanos? ¿Cómo es? Muy buena. ¿Y cómo era? Muy buena, muy buena. Me dieron mucha lata, mucha lata. Ya cuando eran adolescentes, este, yo, bueno, mi máximo tesoro. A mí las muñecas nunca me gustaron. A mí el regalo que me podían hacer y que era lo que más feliz me hacía, era discos. Entonces, yo tenía mi aparatito, mi tocadiscos, que era como una maletita. Y tenía mi tocadiscos y entonces me regalaban discos y yo improvisaba mis escenarios. Oye, ¿estás de acuerdo, Sonia? Ahorita regresamos a eso. Que es una verdadera maravilla, porque había un palito así chiquito, era para el disco de 33 revoluciones. Sí, claro, sí, claro. Y había uno cuadradito o redondito, para el de 45. Así es. Y del lado, donde estaba la aguja, le movías 72, 45 o 33 revoluciones. Claro, claro. Dependiendo cuál fue el disco, ¿no? Claro, 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 claro. Del vinil. Claro, totalmente, acetatos. Acetatos. Acetatos, sí, sí. Increíble. Y entonces yo escuchaba, escuchaba mis discos, improvisaba mis escenarios, juntaba las sillas del comedor, ponía, eso era en casa de mi abuelita, que tenía yo más espacio, ¿no? Ponía las sillas así, hacía seis sillas, ponía una cobija y una lámpara de pie que tenía. Entonces me ponía las luces, ponía mi tocadiscos y me ponía yo a cantar con Rocío Durcal, con Marisol, con los Monkeys, con lo que fuera. Improvisaba mis escenarios. Ok, entonces tus hermanos te dan lata y ninguno de ellos se dedica a la música. No, ninguno. Todos muy musicales, pero ninguno se dedica a la música. Ninguno. Ok. ¿Y tú en qué momento te descubres que habías nacido para esto, Pues yo empecé con... Con esto regresamos. ¿Cuándo se descubre que había nacido para la música? Estamos en compañía de la señora Sonia Rivas que está regresando a la música. Paz en la voz, porque viene con todo. Regresamos. ¡Gracias! 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 Querido amigo, nada puedo reprocharse, pues lo nuestro es amistad. Querido amigo, es la culpa solo mía por sentir por ti algo más. Querido amigo, hoy debemos separarnos, no soporto el dolor. Estamos de regreso, yo seguro que usted no la había cambiado. El regreso a los escenarios, al mundo del disco, al mundo de la música de la señora Sonia Rivas tras 20 años de retiro. ¿Tienes claro, recuerdas cómo te descubres que ibas a hacer esto, que esto lo ibas a abrazar como algo para siempre Sonia Rivas? Sí. Fíjate que a los 7 años había un concurso de televisión que era Las Estrellas Tofico. Entonces, ya para esto ya sabía yo varias cancioncitas en piano. Entonces, me inscribieron mis papás en Estrellas Tofico por petición de mi maestro de piano. Primero me tocó concursar por el bono nacional de los 100 pesos. Entonces, con unos bosanovas me gané el bono de los 100 pesos. ¿Los recuerdas los bosanovas? Era la chica de Ipanema. La chica de Ipanema y cuando concursé por el bono de los mil pesos era todo un popurrí de bosanova. Yo tenía 7 años. Mi papi, que en paz descanse, me decía que él se llamó, que le llamó mucho la atención porque él estaba muy nervioso, muy nervioso. Y en lo que es ahora televisa Chapultepec. Entonces, dice mi papi que llegó y que me dijo mi hijita, ¿estás nerviosa? Y que le dije no papi, porque sé lo que voy a hacer. Que lo dejé callado. O sea, ¿cómo tan chiquita y tiene ya esa experiencia de que está tranquila porque sabe lo que va a hacer? Nunca me dio miedo el escenario, jamás, jamás. Empecé, seguí tocando piano, seguí tocando piano, seguí tocando piano. A los 13 años, yo me ponía a tocar el piano y se me salían las lágrimas de lo que yo sentía al poder interpretar cuando yo tocaba. Pero cuando descubrí la voz, ahí sí fue donde dije de aquí soy. El primer gorgorito o la primera nota musical que sale de tu garganta. A los 13 años, a los 13 años. Llega mi maestro de piano y me dice vamos a dar un concierto en Sala Chopin, pero el concierto no lo puedes hacer nada más con puro piano porque no nos da tiempo, no nos alcanza el tiempo para montar puro piano. Vas a tener que cantar. No, maestro, que no sé qué, vas a tener que cantar. En esa época estaba muy de moda Karol King, Mosedades, todo eso y empecé, me empezó a poner cancioncitas y empecé a cantar y cuando empecé a cantar y me di cuenta de la resonancia que salía y el sentimiento que tú sientes al momento de estar transmitiendo una letra, una melodía, lo que sea, me di cuenta que mi vocación era el canto, totalmente, a los 13 años. ¿Quién era ese maestro? El maestro Víctor Villarreal, espero que siga con vida, perdí contacto con él. Oye, pues a ese señor le debes mucho, ¿no? ¿Cómo no? Pero ¿cómo no? El que te descubre y te impulsa, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sonia, los diamantes en bruto hay que pulirlos, una buena planta hay que cuidarla, hay que regarla, hay que permitir que crezca y una voz supongo que debe ser igual y la debes de cuidar y debes de tomar clases de canto y vocalizar y esto y lo otro. ¿A qué edad empiezas una arriba a hacer esto? Lo que pasa es que yo no iba para ser cantante, Gustavo Adolfo, no iba. Yo iba para estudiar filosofía y letras. Entonces, de repente, o sea, yo quería seguir cantando y tocando el piano pero como una carrera paralela a lo que yo quería estudiar. Así es. Entonces, de repente, una amiga de mi mamá le dijo que había una persona que yo para esto ya tenía 15 años, que había una persona que estaba buscando en la compañía CBS que estaba buscando a una persona con mis características. Entonces, le dijo... CBS ya no existe. No, ya no existe. Por eso la menciono. No, tú mencionas lo que tú quieras. Sonia es tu programa. Que después se convirtió en Sony. Gracias, mi vida. Entonces, me dijo mi mamá, mis papás estaban ya divorciados y me dijo, mi mamá me dice, ¿te gustaría ir? Y le dije, pues no pierdo nada, mami. O sea, me quieren conocer, quieren hacerme una prueba. Pues no pasa nada, vamos. Mi abuelita pasó por mí a la escuela. Te lo juro, llegué a la CBS con el uniforme de la escuela, con ese olor que tienes saliendo de la escuela, que hueles entre libros, entre lápices, o sea, ese olor que tienen los estudiantes. con las calcetas, con los mocacines, con el suéter amarrado, de la secundaria, sí. El pelo, el suéter amarrado, claro, amarrado, las calcetas, ni una gota de pintura, el pelo largo, largo, largo negro. Entonces, llegué con Federico Méndez, que en paz descanse, y me dijo, ¿qué sabes hacer, escuincla? Y le dije, pues yo sé cantar y tocar el piano. Ah, muy bien, vamos aquí al estudio tal, y entonces te pones a tocar el piano y a cantar lo que tú te sepas, ¿no? Pues, ¿qué te sabes? Pues una canción de Carole King o de Melissa Manchester. Ah, bueno, muy bien. Ahí me senté en el pianito, me pusieron un micrófono, empecé a cantar y todo. Te avisamos en dos o tres semanas. Nos subimos al coche y le dije, mi abuelita, no nos van a avisar nada. Y me dijo, mi abuelita, ¿por qué? Y dije, porque esto no es mi carrera, abuelita, o sea, me encanta hacer lo que hago, pero esto no es mi carrera. A las dos semanas nos avisaron que estaba yo aceptada para empezar a grabar en Disco CBS. ¡Guau! ¿Y quién se produjo el primer disco? Federico Méndez. Federico Méndez me hizo los dos primeros discos. ¿Y cómo te fue con esos primeros discos? Bueno, muy bien. El primero fue Flauta de Pan. En ese disco toco el piano y meto algunas de mis canciones y ese fue mi lanzamiento. Me vio Raúl Velasco en el coctel de prensa y dijo, yo la quiero lanzar en mi programa Siempre en Domingo. Entonces, en ese instante, en el año 76, fui lanzamiento de Raúl Velasco en Siempre en Domingo. Hablar de esa época, Raúl Velasco era el parte agua, era el dios de la música de este país. Totalmente. O sea, quien quisiera figurar musicalmente hablando en América Latina tenía que estar con el programa de Velasco, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Yo fui una afortunada, una bendecida porque siempre conté con su apoyo, siempre conté con su cariño, siempre conté con su sabiduría, con sus consejos, principalmente con su apoyo, ¿no? Entonces, este, bueno, siempre me recibió en su oficina con mucho, mucho cariño. Todos mis productos los acogió y los publicitó y yo le tuve un inmenso cariño. Oye, también dicen que Raúl Velasco, al cual tuve la oportunidad de conocer, en ocasiones es extralimitado, ya está regañado a los artistas de todo. Sí. Es cierto, te llegó a llamar la atención Raúl Velasco. Sí, en alguna ocasión yo venía llegando de Buenos Aires y venía un poco enferma de la garganta y ahí no había playback, o sea, hubo una época en que sí hacías playback, pero generalmente era en vivo, ¿no? Entonces, estaba cantando y por el cambio, o sea, yo venía de un lugar muy húmedo y caliente y las épocas del año son diferentes, Sudamérica a México. En el prono sur y en México. Así es, entonces yo venía de mucho calor, de un clima muy diferente a lo que estaba pasando en México y cantando se me salió un gallito, terminé de cantar, era totalmente, o sea, pasaba desapercibido, pasaba desapercibido y entonces Raúl acabé de cantar y suelto comentario, qué barbaridad, mi sonita que no sé qué, que se le salió un gallo cantando, bueno, 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 yo sentía que me moría porque el comentario que él hiciera era la Biblia, era la Biblia, era así como olvídate, súper importante, después me llamó y me dijo discúlpame, no, no, no pasa nada, o sea, no pasa nada, pero yo no tengo que disculparte de nada, eso le puede pasar a cualquier artista, o sea, es el riesgo de que puede pasar nada, pero pasó desapercibido, tú lo hiciste más notable, no pasa nada. Oye, pero, no pasa nada. Además, eso siempre en domingo en las instalaciones de Televisa Chapultepec, sí, claro, era una lluvia de estrellas donde veía uno a Vicente Fernández, Sí, sí, ahí estábamos todos, a Joan Sebastián, a la Durca, a Rocío Durca, a artistas americanos, ahí estábamos todos, Roberto Carlos, Julio Iglesias, que estaba por ahí, y tú, ¿ya tenías novio para ese entonces, o qué? Sí, 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 bueno, ya cuando yo tenía 15, 16 años, fue mi primer gran amor, mi primer, mi primer gran amor, que obviamente, o sea, la familia no, la familia de él no quiso que continuáramos, porque pues ahora sí que, ¿cómo no? yo tenía ya muy perfilada mi carrera como cantante, y él su carrera como estudiante, entonces como que las dos cosas chocaban un poco, ¿no? Pero, pero sí, sí fue mi primer gran amor. Y que era una familia que no estaba de acuerdo en que su chavita anduvía con una muchacha así. Así es, así es. ¿Y te ha pasado muchas veces o nomás esa vez? No, no, nada más esa vez. ¿Por qué luego te casas con alguien del medio para que no hubiera bronca, No, dos veces, me casé con gente del medio dos veces. Ah, ok, bueno, dos veces. Vamos, y ese primer novio, ¿cuánto duraste con él? ¿Recuerdas? Como dos años, más o menos. Sí, como dos años, año y medio, dos años. ¿Un rato? Sí, bueno, pero sí, fue mi primer gran amor. ¿Y después? Y después, a los 18 años, conozco al que vino a ser mi primer esposo. Entonces, ya para ese momento, yo ya había grabado con Josio, ya habíamos hecho dos temas preciosos, que fue el reencuentro y el de la banca de atrás. Pero originalmente, Josio estaba grabando con otro productor, yo estaba con Federico, y la disquera nos juntó como para que dos voces importantes pudieran hacer el cover de Gavilano Paloma de José José. Entonces, hicimos el cover de Gavilano Paloma y a la vuelta venía el reencuentro. Y las estaciones de radio se fueron por el reencuentro, ¿no? Y fue un exitazo. Un exitazo. Déjame hacer una pausa, comercial. Vamos a regresar con la radio de aquellos entonces, Elías Cervantes, Elías Cervantes, el señor Prueva, Marquitos Olivares, Marquitos Adorado, claro. En Radio 1000 estaba Enrique Ortiz, estábamos hablando Gustavo Paez. Gustavo Paez, Radio Felicidad. O sea, que muchos de ellos se nos han dado. Radio Sensación era el señor Manuel Trueva. Manuel Trueva, claro. Manuel Trueva, Radio Sensación. Sí, claro. Con esto regresamos, queda, bueno, como lo siguen siendo los cuates que programan radio, importantísimos. Con esto lo usamos, con la señora Sona Arriba. Ay, 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 que los ríos vienen crecidos, llevan amores y olvidos, va llorando soledad. Ay, 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 cuánto lamento sufrido. En compañía de la señora Sona Arriba en su regreso musical, estamos de mantener el daros en este programa. Hoy, Sona, programadores de radio. Ajá. Eran importantísimos esos cuates. Sí, 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 sí. Gabriel Hernández. Gabriel Hernández, claro, por supuesto. De Radio Centro. De Radio Centro, el señor Manuel Trueva, Manuel Trueva. Gustavo Paez, Gustavo Paez en paz descanse. En paz descanse. Enrique Ortiz, de Radio Mil. Enrique Ortiz, estábamos acordando, Ricardo Altamirano, de Cristal FM. Exactamente. Marcos Olivares. De Radio Cañón. De Radio Cañón. Elías Cervantes de Radio Variedades, que var, pues muchísimos, todos, pero era importantísimo, importantísimo. Y las disqueras nos llevaban a las estaciones de radio y nos ponían en filita, o sea, de repente se juntaba RCA con Musar, con CBS, de ahí estábamos todos haciendo fila para que nos recibiera Elías Cervantes. En la W también, ¿te acuerdas? En la W, claro. ¿Quién estaba en la W? A mí en la W me entrevistó Juanito Calderón, que me va a descansar. Mi gallo, mira, Gallo Calderón. Me va a descansar. Adorado. Allá donde estés, Juan, te mando besos. Y te quiero y te extraño, Juan Calderón. Era una buena época, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy buena. Muy buena. Qué lástima que se perdió todo eso, pero bueno, hay otras cosas también. ¿Primer matrimonio? Primer matrimonio, me caso con un hombre maravilloso, muy talentoso, un argentino, que se llama Richard Mochulz, que en paz descanse. Y me caso con él, bueno, nos hicimos novios a los 18, a mis 18 años, y a los 19 años me casé con él. Yo para esto ya venía, ya traía, ya traía en mis espaldas lo que había sido el éxito del reencuentro con Josio. Antes había pegado yo con un tema que se llamó Aquella flor y tu voz, con el tema de Enrique Velázquez como solista. Después viene con Josio el reencuentro y el de la banca de atrás. y en el Lottie 78 me presento con un tema mío. No hemos hablado del Festival Lottie todavía, o sea, que esos temas para un programa solito, Lottie. En el 78 me presento con una canción mía y ahí se me viene toda la fama encima. ¿Y quién ganó ese festival? Ese festival lo ganó creo que fue Lupita D'Alessio. ¿Es donde Manuel Mienta Madres? No me acuerdo, fíjate, pero creo que lo ganó Lupita D'Alessio y con la canción Como Tú de Lolita de la Colina. Claro. Ajá. Como Tú. Sí, sí. Y yo salí con No Soy Como Tú y mi canción vendió dos millones de copias. Fue la canción más vendida del festival y ni tan siquiera gané ni una sola eliminatoria. Por supuesto, no pasé a la final, pero fue la canción que más vendió. Entonces, en este momento, en la fama, a tan corta edad y todo, de repente dices no sé qué es lo que me está pasando, o sea, sientes que vas un poquito como despegándote del piso y tu familia te vuelve otra vez a jalar, a jalar y postituarte. O sea, te desubicaste. Un poquito, sí, te subió. Sí, pero fue un mes, dos meses, una cosa así, inmediatamente me, ya quería, ya quería que me llevaran de comer a mi cuarto, ya quería desayunar en mi cuarto, quería cenar en mi cuarto y mi mamá me dijo no, aquí te sientas en la mesa a comer igual que tus hermanos y haces todo igual que tus hermanos, ¿no? Y haces la tarea y recoges la basura. Igual, 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 porque seguía yendo a la escuela y todo eso. Entonces, conozco a Richard, con Richard empiezo a componer algunas cosas y me di cuenta que era un hombre que era mayor que yo 10 años, 11 años, que era un hombre que ya venía de una experiencia ya matrimonial, ya sabía hacia dónde iba y qué era lo que quería, ¿no? Entonces, empecé a sentirme muy a gusto, muy cómoda, muy cómoda y cuando llegó él ¿Quieres casarte conmigo? Le dije sí, me dijo, pero nos tenemos que ir a vivir a Argentina y le dije sí, ¿sí? ¿A Buenos Aires? A Buenos Aires. ¡Qué chulada! Sí, sí, y ahí estuve viviendo siete años. ¡Wow! Mucho tiempo, ¿no? Pero íbamos y veníamos, íbamos y veníamos, íbamos y veníamos. O sea, porque es el continente, mismo continente y hablamos el mismo idioma, somos distintos. Totalmente. Hay otra energía, hay otros olores, otras comidas. Y me fue muy bien, hice una carrera espectacular en Buenos Aires, trabajé muchísimo, pegué dos canciones en primer lugar, que fue No eres mi guarda ni lo nuestro de amistad, ahí ya nació mi hija, y este, y fui muy feliz, pero siempre estaba la cosa de querer continuar mi carrera en lo que era aquí en México. Ok, ¿y te divorcias de él? Me divorcio a los siete años de casada, me divorcio de Richard, y arranqué yo sola con mi hija. Vamos a ver. Pues porque era, era un hombre divino, era un hombre, era un gran compañero, pero no era el hombre del que yo estaba enamorada. Entonces, yo de hecho sentía que él se merecía, que alguien lo amara profundamente como él se merecía, porque yo lo quería mucho, pero no estaba enamorada. Y yo me sentía con merecedora también de poder encontrar a alguien de quien yo me pudiera enamorar, ¿y tu hija es hija de él? Así es, así es Melisa, que tiene 31 años. ¿Te divorcias de Richard? En el 86. Ok, ¿y después él fallece? Bueno, él se casa con otra persona y pasan años y él fallece en el 2003. En el 86, divorciada, en México, pasó algo o ya tenía la suficiente solidez y solvencia moral y económica y estabilidad para estar bien. ¿Pero pasó algo en qué sentido? No, contigo, porque una mujer vulnerable, cuando se divorcia, pues queda presa de los demás, divorciada. Sí, sí, pero pues estaba yo muy joven. Lo que sí sentí es que ahora sí podía yo trabajar totalmente a full, a full, a full, a full. Contaba con el apoyo absolutamente incondicional de mi mami. Entonces, yo sabía que si me tenía que ir a cantar en la mañana, mañanitas a la Virgen, en la mediodía, comida, en la tarde, no sé, tardeada, en la noche palenque, después baile. No me importaba porque mi mamá se quedaba con Melisa. Entonces, en mejores manos mi hija no se podía quedar y siento que fue cuando vino más el gran trabajo, vino la plenitud, vino el trabajar así a full, a full, a full, a full. ¿Y resurge tu carrera? Bueno, mi carrera no se cayó, mi carrera siempre fue en un ascendente, en un ascendente seguía grabando, estuve en diferentes disqueras, se me dio muy buen trabajo. ¿En cuáles estuviste? Estuve, bueno, primero estuve en CBS, después estuve en Microfone Argentina y era Ariola en México, después de ahí me fui a Melody, a Discos Melody, de Discos Melody me pasé... que dije Ignacio Morales. Así es, así es, de Discos Melody me pasé a Orfeón y de Orfeón ya hice un producto independiente en Los Ángeles, que hice con banda y ya después de ahí me volví a casar y empecé a grabar para IM Discos. ¿Qué era la compañía de disqueras de tu marido? Así es, así es. Ok, ahora, en este ir y venir por compañías de discos uno se encuentra de todo, como hay gente decente, hay gente muy indecente, sí, claro, sí, te encuentras de todo, pero yo creo que en general en la vida te encuentras gente de todo, ¿no? Pero en el medio es como que corres con un poquito más de suerte de encontrarte gente que se te acerca por interés, porque te sobran un montón de cosas, ¿no? Te sobra talento, te sobra dinero, te sobra vida, te sobra juventud, te sobran muchas cosas, ¿no? Te sobra soledad, que también es un factor en el que nos vemos muchas, muchas de las mujeres que pertenecemos al medio artístico en muchas etapas de nuestra vida estamos profundamente solas, pero porque esa soledad se provoca, es muy difícil que alguien te pueda seguir el ritmo si no estás en esa ciudad, vives en una maleta, o sea, tu maleta es totalmente meter ropa limpia, sacar ropa sucia, el chofer llegaba al aeropuerto, me cambiaba la maleta y yo me seguía al viaje, entonces, uno puede establecer una relación afectiva y si la estableces es con riesgos, ¿no? ¿Te engañaron? No, fíjate que no, no tuve muy buena suerte. que no tenía nada que ver, con mantenidos? No, no, gracias a Dios no, 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 gracias a Dios no, no, me topé con gente, con gente linda, con gente buena, con gente que no tenía mucho que ver con lo que era mi carrera, no. Oye, Festival Loti, hace rato lo mencionaste, no ha habido y difícilmente podrá volver a haber un concurso musical de intérpretes y de autores con tanta importancia como el Festival de la Oti, que era un motivo para juntarnos frente a la televisión, la familia y unirnos y desunirnos porque unos le iban a Prisma y otros no son ni arriba, pero era increíble, otros a Napoleón, a Felipe Gil, a Sergio Esquivel, intérpretes o Alberto Castro, el mismo Napoleón, no, no, eran unos festivales impresionantemente hermosos. Sí, 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 esa musiquita yo la sigo escuchando y a mí se me pone la piel de gallina. Para conducir este festival queda con ustedes el señor Raúl Velasco y a temblar, ¿verdad? A temblar, a temblar, no, 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 era una maravilla, una maravilla, una maravilla, muy, muy linda. ¿Te acuerdas de los jurados? Eran fuertes. De los jurados, fíjate que no me acuerdo mucho me gustaría volver a ver sus caras. Era gente de radio, era gente de radio, periodistas, pero no, no, no sabías mucho. Bueno, yo no me llegué. Juan Calderón, me acuerdo, que el nadie andaba por ahí. Mi esposo también fue jurado, Marquitos, Marquitos Olivares también fue jurado, Gustavo Paez también fue jurado, no me acuerdo quién es, creo que Talina. seguramente, Maxín, seguramente, yo creo, déjame hacer una pequeña pausa comercial, regreso, hay mucho que platicar, falta el segundo marido, falta los hijos, falta el porqué se retira, falta el porqué regresa, falta el se convirtió en viuda, regresamos. La oportunidad ya la has perdido, tu forma de amar es aburrida. Dicen que el ser humano es el único animal que tropezamos dos veces con la misma piedra, que nos volvemos a cazar. Así es. Pero ahora te cazaste con el que era el director de la compañía de discos donde tú grababas, que era Nacho Morales, que abre su propio disco y M, ¿no? ¿Suena lo correcto? Así es. Yo lo conocí a él cuando yo grabé para discos Melody. En el 83 hice tres discos, bueno, dos discos para él, para Nacho, en Melody, que fueron El secreto de amor y Blanco y Negro, y después hice un disco bellísimo en Italia con Gianni Vela, y eso ya tocó, ya había vendido Nacho Melody a Televisa y ese disco ya más que nada fue por ejecutivos de Televisa. Entonces, fueron los únicos tres discos que hice para Melody. Y en el 83 yo lo volví a ver a Nacho en el 92. Curiosamente, porque yo traje una cinta de Estados Unidos con el disco de banda que había hecho allá y el jefe de la disquera me dijo que la podía yo negociar aquí en México. Entonces, llego y hablo con el que había sido mi ex marido con Richard y le dije, dime a quién le puedo llevar este producto, ¿no? Y me dice Nacho Morales. Le dije, pero Nacho se retiró del medio, vendió Melody y se retiró. Me dijo, no, ya puso una disquera que se llama IM Discos. Pues gracias Morales. Así es, en total que saqué el teléfono, la hablé, concertamos la cita, me fue a ver, le interesó mucho el producto y empezamos a salir, o sea, con frecuencia salíamos y salíamos a comer y salíamos a cenar, él estaba ya separado y llegó un momento en que me dijo, no tengo ni la edad, ni el tiempo, ni las ganas de andar de noviecito de manita sudada, ¿te quieres casar conmigo, sí o no? O sea, pues ustedes ya andaban. Sí, pero teníamos andando dos semanas y media, tres semanas. Entonces me dijo, no tengo ni la edad, ni las ganas de ser este noviecito, él era mayor que yo a 27 años, 27 años. ¿Qué edad tenía cuando empiezan? Yo tenía, yo tenía 34 y él tenía 58, 58, 59. A ver, ¿te has creído que tú 34? 34. 34 más 27 son 54, 61. Pues imagínate, imagínate, así es. ¿Qué te enamoró de un hombre tan mayor? Bueno, es que el que lo pudo haber conocido, él era prácticamente adorable, ¿no? Era un señor con una gran personalidad, con una gran seguridad en sí mismo, era un hombre muy divertido, era un hombre con una sensibilidad impresionante, súper dulce, súper cariñoso, fue así como que, fíjate que mucha gente me dice, bueno, es que a la mejor, tú no tenías concluido la etapa de tu padre, ¿no? Porque de alguna manera, mi papá me lo dijo, me dice, es menor que yo dos años, ¿no? Le dije, pues sí papi, pero me enamoré, o sea, ¿qué quieres que haga? Me enamoré, me enamoré perdidamente, ¿no? Me enamoré perdidamente y la etapa con mi padre la tuve yo totalmente clara porque fui una hija consentida, porque fui muy, muy querida por mi padre, pero mi etapa con mi padre se cumplió, se consolidó, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo, finalmente cuánto tiempo son novios antes de casarse? Nos casamos en el 92, en diciembre del 92. ¿Unos meses? Sí, unos meses, unos meses. Y en ese mismo diciembre del 92 me quedé embarazada de mi segundo hijo, de Rodrigo. Guau, que nace en... Rodrigo nace en agosto de 93. En agosto del 93. Y la relación con tu hija, que era de la primera, de tu primer matrimonio con Nacho Morales, ¿cómo fue? Muy linda, muy linda, muy linda, muy dulce. Él me lo decía, o sea, yo voy a ser su compañero, voy a ser su amigo. Su padre vive, su padre existe, o sea, yo nunca voy a tratar de ocupar el lugar de su padre porque su padre está, Pero finalmente yo soy el que va a convivir con ella las 24 horas, ¿no? Se llevaron muchísimo, muchísimo. Melisa lo adoró y lo quiso como si fuera un segundo padre para ella. Ahora, lo que yo no entiendo, Sonia, es que te casas con un señor disquero que tenía compañía de discos y te conoció, no siendo astronauta ni manicurista, sino cantante. Sí, claro. ¿Por qué te retira? Pues porque, bueno, él sabía mejor que nadie lo que esta carrera implicaba, ¿no? Él sabía que te la vives en una maleta, que te la vives en carreteras, en coches, en autobuses, en durmiendo en hoteles, durmiendo en los coches, hay veces en aviones, en donde fuera. Entonces, él me dijo, yo soy consciente que me estoy casando con una de las mejores voces de este país, pero yo necesito a mi esposa las 24 horas del día. La quiero ver cuando me despierte, la quiero ver cuando llego de comer a la casa, la quiero ver en la tarde, la quiero ver cuando me duerma, la quiero ver las 24 horas. Y a los 35 años de edad decides retirarte. Así es. Hice algunas cosas, todavía embarazada, hasta los 8 meses trabajé muchísimo en Los Ángeles, muchísimo, muchísimo. Pero llegó un momento en que ya no se podía más, ¿no? Y él me decía, bueno, vas a hacer un 15 de septiembre, pero vas, cantas y te regresas y hasta el próximo 15 de septiembre del año que viene, ¿no? Y ya después ya no era ni tan siquiera el 15 de septiembre, porque ya, obviamente, dejas de trabajar y ya no hay empresarios que te quieran contratar porque ya dejas de estar vigente, Porque no hay una vigencia. Dejas de estar vigente, claro. ¿Y lo dejaste por amor o porque te convenía? No, por amor. La verdad, honestamente. Por amor, por amor, por amor. Yo vivía muy bien, yo me mantenía perfectamente bien, o sea, no tenía ninguna necesidad. Es a lo que yo voy, o sea, tú cuando trabajas y te ganas 20 mil pesos, son 20 mil pesos que si quieres agarrar ahorita un encendedor y prenderlo, nadie te puede escenar porque es tu dinero. Claro, claro. Pero ya con ese dinero del marido y después de haber tenido la lana, ¿no fue choqueante? Él, ¿cómo te diré? No había problema porque no había problema. O sea, yo siempre he sido una persona muy administrada en mis gastos, muy, y muy administrada. Entonces, el dinero que me daba me decía, mira, aquí está el dinero para la semana, ¿no? Entonces, tú te haces cargo de la servidumbre, del súper, de las cosas. O sea, cuando yo necesitaba ropa, le decía, oye, necesito ir a comprarme ropa. Claro que sí, vete y cómprate lo que quieras, ¿no? O ropa para el niño, o ropa para Meli. Y no había problema, pero sí, sí sentía esa necesidad de decir, híjole, quiero, 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 y se lo dije a él, ¿no? O sea, yo necesito ayudar a mi mamá, yo necesito ayudar a mi mamá económicamente, necesito hacer algo para poder generar un ingreso y de ese ingreso que yo me gane, poder ayudar a mi mamá. Entonces, me dijo, ok, vas a empezar a producir. Y empecé a producir, empecé a producir un disco con Aida Cuevas y Carlos Cuevas que se llamó El Dueto del Siglo. Después vinieron siete discos de Manuela Torres. ¿Casi no cantan ellos? Sí, bueno, ¿Casi no cantan los muchachos? Olvídate, fue un placer. Otro disco a Aida Cuevas sola, un disco a Napoleón, y así a diferentes gentes. Entonces, él me pagaba por la producción y de lo que me pagaba por la producción, de ahí yo podía darle a mi mamá o todo mi sueldo íntegro o una parte, ¿no? Era dinero que yo me había ganado. Oye, Sonia, pero cuando ustedes los que cantan se drogan todos, con algo que sí, 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 con algo que se llama aplauso, reconocimiento, o sea, y lo que provoca la música, no lo provoca ninguna otra cosa en la vida, lo que provoca un cantante, los sentimientos, nadie más lo provoca. Y toda la noche a la mañana dejaste de producir esa adrenalina y esa emoción y esa que te producía. Sí fue, bueno, lloré mucho, me costó mucho trabajo, me costó mucho, mucho, mucho trabajo internalizar a la cantante, internalizar a la cantante, ¿no? Que te das cuenta que vas a un lugar, vas a un restaurante, vas al súper, vas a donde sea y la gente te reconoce, la gente sabe quién eres, ¿no? Él había veces que se enojaba conmigo porque me decía es que vamos a un lugar y llegamos y te ven y señora Rivas, pásele, ¿no? Cuando realmente la reservación estaba hecha a nombre de él. yo le decía es que mi cara fue expuesta durante mucho tiempo, entonces es lógico que llegas a un lugar y la gente te reconoce y la gente te da preferencia para poder pasar a una mesa más rápido, ¿no? Regreso con dos temas, uno es la muerte de Nacho Morales y otro, no sé si vayan juntos, creo que sí, el regreso, el retorno porque quiere o forzado a la música de Sonia Rivas, venimos. Entonces, la recta final de esta conversación con la señora Sonia Rivas. Sonia, ¿de qué fallece Nacho Morales, tu marido y el amor de tu vida entiendo, percibo y veo? Así es, bueno, de cáncer, de cáncer, empezamos a luchar primero con cáncer de próstata, en el 2000 lo operaron, pasó un tiempo en donde le hacían radiaciones, implantes en el ombligo y todo eso y después estuvo un tiempo bien y después se fue, esta célula maldita se fue a los huesos y se instaló en los huesos hasta que murió en el 2007. ¿Qué desgracia el cáncer? Mi padre murió de cáncer también. Claro, 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 claro. O sea, afortunadamente no se fue a ningún órgano, entonces él nunca fue un paciente terminal, él hacía su actividad perfectamente bien todo el tiempo, se levantaba temprano, desayunaba como rey, se ponía a leer, hacía sus llamadas desde la sala de la casa, se ponía a hacer sus cosas, salíamos al cine, se quejaba a veces un poquito de dolor en las piernas, pero nunca fue un paciente terminal, nunca hubo necesidad de que estuviera internado o de que tuviera momentos en donde hubiéramos que pasar temporadas largas en un hospital, gracias a Dios. Ni dolores ni nada. Dolores un poquito en las piernas, se quejaba que le dolía un poco, en una ocasión le mandaron morfina y la morfina le ocasionó tanto sueño, se durmió un día, se tomó la pastilla a las cuatro de la tarde y se despertó a las once de la noche, entonces me dijo si así voy a vivir, prefiero mejor quitarme el dolor de las piernas con un par de aspirinas y dejó de tomar la morfina. Claro, y finalmente cuando fallece Nacho Morales, de nueva cuenta tu vida cambia, porque antes comienzas en una mujer viuda y sin un compañero de muchos años. Durísimo, 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 o sea, todavía ha sido vivir en, se puede decir de alguna manera estos cinco años que van a ser el 29 de agosto en una semidepresión, porque aparte mi hijo tenía 14 años cuando su papá murió, entonces he estado yo aprovechando todo este tiempo para estar más tiempo con Rodrigo, a full, a full, así tiempo completo con Rodrigo y poder ser papá y mamá al mismo tiempo no es fácil y menos de un adolescente, menos de un adolescente hombre, o sea, me tocó vivir la adolescencia de Melisa, pero como niña es otra cosa, muchísimo más tranquila, en el caso de ella, sé que hay niñas también terribles, pero el caso de ella fue una niña muy tranquila, pero Rodrigo es muy inquieto, es un niño, es un varón y todo, entonces ya va a cumplir 19 años, me ha tocado pasar estos años acompañándolo, estando pegadita a él, pegadita, pegadita a él. Casi cerquita, de cerquita. Sí, de cerquita, de cerquita y aún así se te escapan cosas, se te escapan cosas y es difícil, es difícil, pero bueno, va muy bien encaminado, gracias a Dios. Qué bueno, oye, Sonia, y las cosas bien, o sea, se dejaron las cosas porque cuentas claras, amistades largas y más cuando hay familias anteriores. Claro, 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 no, no, todo eso se tomó la precaución y todo quedó exactamente. O testamento y todo. Por supuesto, sí, por supuesto, por supuesto, o sea, a cada quien le corresponde lo que debe de ser. ¿Por qué regresa, Sonia? O sea, tras 20 años de ser mamá, ama de casa, esposa y a últimas fechas mamá al 100%, este, ¿pa' qué regresar, no? O sea, esa zona de confort a todo dar, ¿pa' qué? No, 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 porque no te puedes pelear con los dones que Dios te da, ¿no? De ninguna manera, de ninguna manera. Yo siento que mi etapa, a mí lo que más me preocupaba era Rodrigo, o sea, yo necesitaba estar con Rodrigo porque esta carrera, tú sabes, o sea, como te mencionaba en un principio y como tú lo sabes, el tiempo físico es el tiempo que no puedes tener porque el artista tiene que andar viajando por todos lados, tienes que pasar temporadas en hoteles, no te da tiempo de llegar a comer con tu hijo, de llegar a cenar con tu hijo, o sea, tienes que estar arriba de un avión prácticamente todo el tiempo, ¿no? Rodrigo ya va a cumplir 19 años en agosto, ya lo puedo dejar solo, ya le puedo, mira hijo, vas a pagar esto, esto y esto, y esto ya se va a su escuela él solo, así es que no hay problema. y mi hija me dijo, o sea, Melissa es muy sensata, es una chica muy inteligente, me dijo, mami, en YouTube tienes más de un millón y medio de vistas en tus canciones, es muy importante que antes de que pase más el tiempo te replantees esta situación, tienes un público cautivo, todas tus compañeras han regresado, Dulce, Manuela, Rocío, bueno, todas, o muchas ni tan siquiera se han ido, y tú estás aquí, en la casa, o sea, no se me hace justo, ¿no? Viendo que el niño se vaya a la escuela. Exactamente, no se me hace justo, y aparte ya Rodrigo, ya va casi 19 años, ¿por qué no te replanteas de regresar? Total que, lo hablábamos y todo, mi manager es una amiga mía de hace muchos años, es una persona súper trabajadora, y me dijo, vamos a replantearlo, vamos a regresar, entonces en eso estamos, estoy muy, muy contenta, muy contenta, siento que ya es el tiempo. ¿Qué traes? ¿Qué traes bajo el brazo? Pues traigo mis éxitos, traes tus éxitos, tu voz, tu persona, pero también hay un público que no te conoce, así como hay un público importante que te conoce, que te sigue, y que estará ahí porque es fiel a ti y a lo que haces, hay público que no sabe quién eres, y que eres nueva para ellos. Claro, claro. ¿Qué traes? Bueno, lo mismo, o sea, lo mismo, no es muy nuevo, no te puedo decir y ahora voy a grabar con esto, ahora voy a grabar con esto, yo pienso que si llegara a grabar sería grabar a lo mejor algunas canciones mías, a lo mejor los mismos éxitos en versiones más jóvenes, yo me doy cuenta, por ejemplo, con mi hijo, con sus amigos, que escuchan algunas de mis canciones, y esa misma juventud que tiene ahora tanta música electrónica en sus manos y tantas cosas con el internet y con todo, están como ávidos de talento, están ávidos de voces, están ávidos de la gran música que nos tocó trabajar a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que yo les puedo aportar a la juventud. Ahora, la producción musical actual de estos años es muchísimo más orquestada que la anterior, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. tú ves música de los 70s, 80s y la música ahora hay mucho más acompañamiento, no sé explicarlo, o sea, pero es distinto, ¿vas a modernizar tus éxitos? Sí, claro, por supuesto, por supuesto, para poder entrar al ranking, para que te pueda conocer ese público cautivo que, bueno, el público cautivo que se quedó escuchando mi música, ese lo tengo, ese lo tengo y ese es el que está esperando volverme a ver, pero para poder llegar al público joven es volver a hacer las canciones pero en versión más moderna. Pues, Sonia, estaremos pendientes, me da mucho gusto verte, saber que estás aquí de nueva cuenta y decirte que estamos a tus órdenes y que esta es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias, Sonia Rivas, si Dios nos presta vida y usted nos presta su presencia, la próxima semana en el mismo horario, en el mismo canal tenemos otro en compañía. Muy buenas noches, muchas gracias. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Expectativas. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Expectativas. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!